Después de ocho jornadas, el ascenso Vancomer MX no se ha movido. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara siguen siendo los líderes al sumar una victoria más. Los cafetalleros de Tapachula continúan en segunda posición a pesar de haber caído a manos de mineros de Zacatecas en el Olímpico de Tapachula. Los toros del Zelaiga se metieron al tercer lugar al conseguir una victoria sobre los lobos guap. En cuarto se encuentran Necaxa y en quinto lugar los alebrijes de Oaxaca que derrotaron a FC Juárez. En la tabla de cocientes y marrones de Sonora está en el fondo con 0.73 y Zelaya está arriba con 1.02. La mejor ofensiva siguen siendo los Melenudos y la mejor defensiva los cafetalleros con solo tres goles recibidos. El goleador del torneo es el mexicano Ismael Valadez con seis anotaciones, le sigue en Pablo Olivera con cinco anotaciones, mientras el líder del Fair Play es Correcaminos de Tamaulipas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.